Atención, trabajadores de industrias de productos derivados del petróleo y sus disolventes. Si usted sufrió serios efectos secundarios, después de haber sido expuesto a los vapores nocivos del benceno, usted podría recibir compensación monetaria. Llame al 1-800-DERECHOS. Leucemia y otras formas de cáncer han sido diagnosticadas. Si usted fue diagnosticado o un ser querido falleció por enfermedades causadas por exposición al benceno, proteja sus derechos. Llame al 1-800-DERECHOS. 1-800-DERECHOS. 1-800-DERECHOS.